hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy les voy a dar lo que están buscando este que posiblemente sea el mejor mod del año solamente que no te puedo subir el tutorial completo en este vídeo así que te dejé el tutorial completo para poderlo obtener aquí en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar el tutorial completo paso a paso para poder obtener lo que estás buscando tanto para android tanto para cualquier iphone así que nos vemos en el tutorial completo que te dejo aquí en la descripción de este vídeo chao chao